¡Suscríbete! Tampoco sé... No me podría ponerle emotes. No, vamos a llamarlo Paco. Venga, me he cogido a Paco. ¡Hala, ya está! Ya hemos terminado. A ver, que... ¡Ay! Ya creía que te iba a coger ese cristalito rojo, ¿vale? Este puto Paco. ¡Ay, me cago en el Che! Vale, a ver, aquí vamos a hacerlo a la vieja usanza, uno por uno. Vale, aquí me va a tener que esperar a que baje. Ahí estamos. Menos mal que la piedra, oye, tiene su poderío. Y esto podría llegar desde aquí. ¡Ay, por un milímetro! Bueno, espera, 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 a ver si desde aquí... ¡Yiii! Vale, no, justo pasa como en el anterior, pero con un... ¡Ay! Con un bloque para atrás. A ver... A ver, primero vamos a meternos aquí, porque tenemos fácilmente... Ahí, para coger... A ver... Claramente, oye, si tenemos para coger tanta facilidad dinero... ¡Amigo mío, tú solo me traes leña! Dios, el anuncio de... ¡Hey, Nickel, creo que era! ¡Amigo mío, solo tú me traes leña! ¡Ay! ¡Madre mía! O sea, vamos, ahí hay un mensaje oculto en el plan de que solo ese amigo es capaz de calentarle, ¿vale? No sé si alguno cae en la pequeña deducción. Pero bueno, dejemos anuncios aparte. Y, a ver... Estaría bien salir de este nivel con bastante pasta. ¡Ah! Ah, pero si he puesto... Bueno, me he tirado justamente para este bloque, tío. No sé por qué no le dices no se ha puesto en ese. Bueno, a ver... Ahí, con bastante distancia... Vale, 100. Bueno, nunca hay que decir no al dinero. Claramente, sea 100 o 500 merece la pena, porque ya sabéis que poquito a poquito se hace bastante, ¿vale? Se hace la montaña, ¿vale? A granito a granito se hace la montaña, básicamente. A ver... Dios, en serio, ¿qué tiene las serpientes con las malditas telarañas? Es que es en el plan de que todas, pero todas, ¿eh? Atrapadas ellas solas. Qué tontorronas. Y no sé yo si decir que yo también soy tontorrón. Si lo miras todo más atento en vez de estar hablando haciendo chorradas también. Vamos a coger a perrete. Vale, ese es todo vivo. De vez en cuando, chicos, es bueno pasar por encima de los esqueletos, ¿vale? Si los matáis, eso quiere decir que cobraban vida. Lo que pasa es que han levantado la cabeza en el peor momento, ¿vale? Mira, la llave. Eso es bueno. A ver, ahí... Más que nada, porque es que prefiero matar antes al murciélago. ¡Uy! Al murciélago, porque es el más peligroso, sinceramente. A ver, aquí, si ha pasado agachado... No, si ha pasado agachado me quedo igual como si no hubiera hecho nada. A ver, pues... Esto ya me empieza... Ya empiezan otra vez a hacerme de estas. A ver, vamos a tirar la llave para allí. ¡Ay! No, espera, vamos a pegarle... ¡Ay, un latigazo! ¡Ay, no, perrete! ¡Uy! ¡La madre que pegue la araña! ¡Qué susto lo ha pegado! A ver... Eh... Eh, 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 eh... Pues vamos a coger a perrete y vamos a ir llevando a perrete y a la llave con nosotros. Y poco a poco veremos a ver si podemos... Una de dos. Encontrar el cofre antes o la entrada. Para dejar a perrete. Más que nada por no llevar estas dos cosas encima, ¿vale? Porque es que es un cordio a no poder más. A ver, que normalmente siempre hay pinchos. Exacto. A ver, espérate. Perrete. Estese usted quieto. Ahí estamos. A ver, esto si cae en línea recta... ¡Pare! ¡No! ¡Uy, perrete! A ver, perrete. Tira para allá. Venga, corre. Ahí. Venga, vamos, vamos, vamos. A ver, aquí hay pinchos. Creo que no te vas a pinchar. Pues espérate ahí, perrete. Que ahora voy a por ti. Perrete, te he dicho que me esperes. Ven aquí. No me seas mal, hombre. Te vamos a terminar empalados los dos, ya verás. A ver, ahí. Que lande. Bueno, espera. Vamos a matar antes al señor del mundo de este diálogo. ¡Oh, Dios, perrete, no! Vale, menos mal. Es que cuando no lo veo y me pongo lo peor, ¿vale? Directamente me pongo lo peor. ¡Ay! El pobrecito anda en línea recta y... Bueno, a veces, pues eso. ¡Ah! Toma por saco. Además, como ocupa un montón, perrete. Me he pasado con el pienso, creo yo. A ver, ahí cogemos el mapita. Y ven aquí, perrete. Y a ver, ¿cómo lo hacemos ahora? Pues esperamos a que baje, claramente. Ven aquí. Ahí, venga, va. ¿No? Pues... ¡Uy! ¡Perrete! ¿Perrete, dónde estás? ¡Oh, coño, se ha volado! ¡Pum! Y a ver... ¡Uy! Ven aquí, perrete. ¡Uy! Muy bien, a perrete. Desde luego, encima saca de todo el torrón que tiene. Bueno, la verdad es que tengo que admitir que me he pasado... ¡Oh, mierda! ¿En serio, tío? Bueno, no me queda otra más que hacer esto claramente. ¡Uy! Ya creía que me iba a terminar llegando alguna flecha. A ver, me llevo esta flecha para mí, de recuerdo, porque me ha ocasionado... ¡Uy! ¡Oh, jo, jo! ¡Venga, tío! ¡Oh, jo, jo! ¡Oh, y eso me pasa por no estarme atento en el techo! ¡Me cago en la leche! Pues dos vidas que me ha quitado el nada. ¡Pam! La próxima vez verás por donde caen. Pues a ver, da la casualidad de que hay murciélagos y vampiros. Anda, que también. Y arañas, justamente, los pinchos. Bueno, estaban un poquito adelante, así que... A ver... ¡Quieto ahí, hijo mío! A ver, esto... Es que esto sirve simplemente para... ¡Uy! ¡Uy! Lo único para lo que servía era, básicamente, para... Para activar trampas. Es lo malo que tiene el culo de las flechas, que es que no pueden matar de por sí solos. Por sí solos no pueden matar... Bueno, por sí solos, ni aunque los impulse yo, ¿vale? Nada, aquí claramente esto es una pérdida de tiempo. A ver... Claramente... Vamos a matar antes a la señora serpiente escupidora. A ver, esto, 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 esto... Esto, desde luego, es que... Es un cachondeo. ¡Uy! Venga, sube, 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 sube. Ahí, venga, perrete. Venga, corre. ¡Perrete, sé libre! ¡Vamos, perrete! ¡Que tú puedes! No, perrete, me temo que vamos a tener que correr... ¡Uy! ¡Dios mío! Bueno, ahora perrete me dará fuerzas para continuar para adelante. Vale, tenía... ¡Uy! Vale, eh, eh... Vale. Vale, me he quedado... Me he quedado igual que si no me hubiera pasado nada, ¿vale? ¡Uy! Ah, vale, que le ha dado esta. ¡Ah, vale, le ha dado esta trampa! ¡Hostia, pues me acaba de salvar la vida! ¡Pam! ¡Pum! ¡Ha sido sin querer! A ver, esto... Vale, no. No está activada, pero esa de ahí abajo sí que está activada. Bueno, está... Evidentemente activada no está porque no ha salido nada. A ver, ahí... A ver... ¡Va! ¡Pakapunchinpum! ¡Papunchinpum! ¡Papunchinpum! A ver, esto... ¡Ay! Y ahora me llevo esto... Porque, claro, esto... Esto es para matar... Es que no se puede matar nada. ¿O sí que se puede? ¿Veis? No sirve para matar nada. Es que... Solo para activar trampas. Que no está mal, ¿vale? No, no... No me malinterpretéis. Está muy bien. ¡Ay, va Dios! Aquí está el... ¡Oh, Dios! A ver... ¡Yeehí! Bueno, de momento no me he empalado. Lo malo es que, claro, al llevarlo encima... Muchas de las veces puede que me ocasione... Una muerte... Lenta y dolorosa. Pero bueno... ¡Perrete! Ven aquí. Ya te he echado de menos, perrete. ¡Ay, mi perrete! Ven aquí. A ver... ¡Uh! Bueno, perrete, te vas a quedar ahí quietecito. Más que nada, ¿por qué no me fío de ti? O sea, a la mínima te empalas tú solito. A ver... Dinerito. La verdad es que preferiría que me lo dicen en... En un pack de uno. No que me lo repartan por todo el ladrillo, la verdad. A ver... Madre mía. Sí, primero perrete. Espérame ahí. Y a ver... Tú para adentro. Espera, vamos a guardarnos esta vasija. Ahí. Para activarla aquí. La trampa esta. Y así podemos coger el dinero fácilmente y sin que nos salgan tras, tras, por detrás. Y bueno, aparte de esta vasija, con una serpiente escupidora, no hay más. Bueno, que en realidad es una cobra... Además es una cobra específica que escupe... Escupe veneno. Aunque parezca mentira, ¿eh? A ver... ¡10.000 de dinero! Venga, va, te lo voy a donar. Te lo voy a donar porque si conseguimos la entrada, más adelante podría ser una variación de serie. Y si no, cago en la leche. Vale, joder. Una tienda justamente... Oye, nada más empezar. A ver, aquí vamos a tirar... Ahí, encima de la antorcha. Es que es matemático, ¿vale? Las antorchas, quiere decir que no hay nada peligroso debajo de ellas, ¿vale? En el suelo, mejor dicho. ¡Oh, perrete! Es que, ¿en qué lugares me sales? ¿Por qué no me sales al final de la mazmorra? Estaría interesante. A ver, que hay un par de baldosas... O sea, baldosas, anda que yo también. Vasijas. 3.000 de dinero. Anda, que yo también. ¿Qué cojones hago cogiendo esto, tío? Lo malo y lo peor es que me he quedado sin antorchitas. Bueno, no pasa nada. Bueno, la antorchita. El singular. A ver... Uy, 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 madre mía. A ver... ¡Ay! ¡Ay, no! La puta araña, joder. Si es que siempre me sale... Como no me suelen salir bichos, ¿vale? Pues yo matemáticamente... O sea, matemáticamente. Oh, Dios mío. Tiro directamente para adelante, ¿sabéis? Y pasa lo que pasa. A ver... Esto... Vale. Que sea lo que Dios quiera, claramente. Vale, no me he machacado. Eso es bueno. Podría intentar a ver ahí si es la planta carnívora. Lo que pasa es que las posibilidades que hay de que pueda traer a perrete sin que muramos ambos... Pues es tan nula que quita el hipo, la verdad. A ver... ¿Subir? ¿Puedo subir? Sí, utilizando evidentemente 15 kilos de cuerdas, ¿verdad? Bueno, 15 kilómetros de cuerda. ¿O puedo llegar desde aquí? ¡Ah, mira tú! ¡Ah! Y encima me ha hecho daño. Me cago en la leche. A ver... Nada. Prefiero largarme porque la verdad es que me pone nervioso el no ver lo que hay un palmo delante de mí, la verdad. Me jode dejar a perrete, pero es que si no lo dejo, las posibilidades de supervivencia son... Bueno, van decayendo cada vez más. Mira, perfecto, chicos, aquí está la entrada al... ¿Cómo se llama? Al mercado negro y encima tenemos el dinero suficiente. ¡Ey, perrete! ¡Oh, perrete! A ver, espera. De paso, que no se note que estoy un poco interesado también al mismo tiempo, ¿vale? Tú tranquilo, perrete. Te salvo, pero al mismo tiempo me forro. A ver... ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Por dónde ha sonado? ¿Por aquí? ¡Uy, es que ha sonado muy fuerte, ¿vale? ¡Oh! Vale, vamos a hacer... ¿Por aquí? Está aquí debajo, pero lo que pasa es que antes... A ver, vamos a hacer una cosa. ¡Uy, madre mía! ¡Uy, madre mía! ¡Uy, madre mía! ¡Uy, madre mía! ¡No! Es que no he tocado ninguna diana aún. Y son raras. ¡Hostia, qué raras que son! A ver, esto quiere decir que si ya se ha abierto, sí. Al donarle los 100.000 de dinero... Ahí, chicos, como podéis ver, ahora mismo tenemos una entrada para la jungla directamente. Pero eso de momento vamos a... No nos rendimos, ¿vale? Vamos a hacer todo el proceso. Conseguir el mapa. Después el... El cristalito ese que te revive. Después la hebilla del faraón. O la peluca. Yo que sé qué coño es eso. Eh... Por último el excepter y... ¡Hala! ¡Adorado! ¡Uy, madre mía! Cuánto bicho, tío. Por favor... Por favor, quiero mi piedrecita. Que me proporciona un huevete de supervivencia. A lo tonto, pues el tema de que sea casi... Bueno, casi no. Es infinita, ¿vale? O sea, la podéis tirar tantas veces como os de la real gana, la verdad. Romperse no creo que se rompa. A ver... Sí, pues voy a continuar por aquí, por la derecha. A ver... No, aparte de eso... ¿Qué? ¿Te subes o qué? A ver, aquí hay una caja y tal, pero... ¡Ay! El tema es que me parece que solo rompen un cuadradito los lados. ¿Vale? La bomba, me refiero. Vale, a ver... ¡Pam! Pues mira, me compenso... ¡Ojo! Me conformo con esta caja, claramente. A ver... Esto claramente... A ver, aquí... ¡Ay, perrete! ¡Ay, vale! Menos mal que he tirado para esta dirección. ¡Ah, vale! Que la entrada está aquí. ¡Ja, ja! Vale, pues me meto ya directamente... Eh... Creo que a la izquierda no había nada. Eso espero, ¿vale? Es que ahora mismo, como estoy despistado... Yo es que veo a perrete y me pierdo ya directamente, ¿vale? Ahí vamos a activar la trampa. Ahí estamos. Y encima... Oye, para colmo... ¡Pum! ¡Dinero! A ver... Claramente si podemos matarla... ¡Eh, puto esqueleto, tío! Vale, menos mal. A ver, mira, una caja. A ver si con suerte... ¡Oh, perfecto! Gracias. A ver si con suerte me tiran... ¡Oh, yeah! A ver... Lo que pasa es que aquí las piedras son un poco distintas al del otro juego, ¿vale? Aquí rompen todo lo que le da la real gana. ¡Oh, no! Por favor, no. Pero... ¡Ay, había un altar! ¿Es verdad? Bueno, da igual, da igual, chicos. Da igual. La cosa es... ¡Ahí! Ir pillándolas uno a uno. ¡Ay! Vale, menos mal que tengo los guantes. Vale, vamos a coger el dinero que seguro que... Bueno, seguro no. Ya lo estoy viendo. O sea, que ha soltado una buena cantidad de... De piedrecitas preciosas. A ver, ahí. Luego ha bajado por aquí la piedra. Seguimos su estela de destrucción. ¡Hostia! Vale, menos mal. La he vendido ya de paso. A ver, esto... Eh... Todo bombas. Un poco raro, la verdad. A ver, saltas. ¡Uy! ¡Hostia! Menos mal que me he fijado. A ver, ahí. He atinado, he atinado. ¡Bam! ¡Hala! Toma por saco un rato, coño. A ver, ahora con las stickies, claramente... Vamos a ir a... ¡Ahí! Toma por saco. A comprar un par de... De bombas, porque la verdad es que las necesitamos. Eso sí. ¡Eh! ¡Oh! ¡Me ha bloqueado a perrete! ¡Oh, no! ¡Perrete! ¡Perrete, espérate! ¡Ya te salvo! No sé yo si te mata, ¿eh? Espérate. Espérate, espérate, ¿eh? Perrete. No te desesperes. ¡Ha salido propulsada! Mi intención era... Mi intención era que explotase, no que le saliese... ¡Perrete! ¡Ay, hijo de... ¡Ay! Que me lo acabo de cargar, Teo. Ha sido totalmente sin querer. O sea, os lo juro que no me lo figuraba, ¿vale? Yo creía que explotaban. A ver, es que las piedras en el otro pelunqui... Tú ponías la bomba, explotaba y desaparecía. No salía propulsada, ¿vale? ¿Desde cuándo pones una bomba a una piedra y sale propulsada? Bueno, ya era para que sea así. No lo dudo, pero bueno. A ver, claramente... Sí, además por el precio, chico... Las botas con pincho no van a venir fetén. Más que nada para matar a esos pequeños cabroncillos... Eh, drogoditas que andan por las cuevas... O las plantas carnívoras. Porque acordaros que con los pinchos... Si le saltáis encima a una planta carnívora, sabéis que ya de antemano os puede comer, ¿no? Pues con esas botitas directamente lo que hacéis es mandarlo para el otro barrio, ¿vale? Digamos que abre la boca en el peor de los momentos y le machacas tú la boca con los pinchos, ¿vale? O sea, una muerte... Evidentemente... ¡Uy, mierda, los guantes! ¡Uf! Una muerte más que terrorífica, pero la verdad es que totalmente necesaria. Porque esos cabrones no dudan en un momento en clavarte los dientes. Vale, a ver... Esto desde abajo, mejor... ¡Ahí! ¡Pam! ¡Uy! La verdad es que mola un huevo. A ver, esto... Vamos a poner la bomba en este lado. ¡Ahí! A ver... Esto... Esto, esto, esto va a ser un problema de los gordos, pero... A ver... ¡Ahí! ¡Venga, cofrecito! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Madre mía! A ver... ¿Qué hay por aquí? ¿No hay nada productivo? Pues... Saltamos, entonces. ¡Pam! Nada de nada... Pues nos vamos. Igual que entramos, igual que salimos. ¡Ay! ¡Qué mal están las cosas, Dios mío! ¡300 metros! ¡Nada! Pues no llevamos nada. Aunque bueno, este ya es el último nivel de la cueva. Caballeseer. A tomar por saco murciélago. ¡Murciélago! ¡Pam! Ya estamos, otro gordita. ¡Pam! Bueno, hemos pillado antes al esqueleto, pero como habéis visto, lo hemos matado del tirón. O sea, de una pisada en la cabeza lo hemos matado. Así que eso está... Os lo digo en serio, ¿eh? Por el precio que cuestan las botas con pichos, merece mucho la pena, ¿vale? A ver... Esto... Ahí estamos. Estimadme, nos podéis llevar el cadáver. Y esto sí que, chicos, es la... Es una cosilla bastante chetilla, ¿vale? ¡Pam! A ver... Ahí. Eh... Botas con pichos, cámara de fotos... Que por cierto, la cámara de fotos paraliza a los bichos. Pero vamos, es... De momento... Es que paralizará a los enemigos. Hay armas muchísimo mejores, la verdad. ¡Hostiana! ¡Hostiana! Ahí, menos mal. A ver... Ahí, que lo bloquee el veneno. ¡Uy! Bueno, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. La verdad es que no me figuraba yo eso de que iba... Joder, se supone que las telarañas se rompen porque se mueven. Las serpientes no son lo suficientemente ágiles como para estar ahí. Dale, que te pego. Mira, fetén. Menos mal que me he traído de la mierda esta. A ver... Ahí. A ver... ¡Pam! Que el peso de la justicia caiga sobre tus hombros. Malditos murciélagos, tío. ¡Nah! ¡Oh! ¡No! En fin. Eh... Pues pasamos a la... A la jungla otra vez, qué remedio. La, 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 la... Lo bueno es que tenemos el mapita, así que... Por lo demás... ¡Oh! Oigo agua corriendo. Eso quiere decir que al final del mapa va a haber un lago con mucha cosa peligrosa, la verdad. A ver, pico. Sí, me llevo el pico claramente que va bastante barato y podemos sacar el doble de dinero. Si no se rompe por el camino, claro. Que eso depende de muchas cosas. Nunca de mí, por desgracia. A ver, eh... Vamos a romper para conseguir el cristalito este. ¡Ay! Mierda. Su padre. Joder, qué susto me he pegado. A ver, ahí. Esto nos pegamos así. Ahí. Ahí. Vale, a ver, de momento... Esto. Ahí. Encima, la piraña no ha muerto, ¿verdad? Pues vamos a hacer lo imposible. Ah, se va por saco. Porque muera la piraña. Porque la verdad es que nos puede dar muchos problemas. Vale, nada. Una pepita de oro bastante asquerosa. ¡Ay, putos esqueletos, tío! ¡Ay! ¡No! ¡Pum! La verdad es que me sigue haciendo gracia que exploten de esa manera los sapos. En serio. A ver, ahí. Mira, ya que estamos, vamos a conseguir... Bueno, vamos a conseguir, no. Porque seguro que debajo de las dianas hay... ¡Oh, mierda! Pues nada. Nos despedimos... Bueno, nos despedimos... Sí, nos olvidamos completamente de la cacharra. Vale, a ver... Esto... Vamos a ver... ¡Ay, Dios! Coño, que si nos pilla por un lado sí que nos come. A ver... ¡Pam! A ver... ¡Pam! Esto... Es que esto va a ser un problema. ¿Sabe o no sabe usted? Ahí estamos. Además, voy a utilizar esta entradita para llegar... ¡Perrete! ¿Qué haces tú ahí metido? Que si te vas a ahogar, hijo mío. ¡Ay, madre! Y solo falta que esté la piraña gigante. Es que, en serio, todo lleno de pirañas. O sea, es que algo más asqueroso no puede existir, la verdad. A ver... ¡Oh, mierda, tío! ¡Oh, mierda! ¡Perrete! Eh... Me temo que te voy a tener que sacrificar. A ver... ¡Uy! ¡Papapapá! ¡No, no, no, no! ¡Li! ¡Papapapu! A ver... ¡Uy! ¡Ay, por Dios, que casi muero! He tenido que sacrificar a Perrete, pero bueno, él lo entenderá. Él perfectamente lo entiende. ¡Ey! ¡Hostia! Vale, la entrada ahí está, ¿por dónde? ¿Por aquí? Sí, está por aquí, creo. Lo malo es que no tengo el dinero suficiente. A ver, ¿está por aquí? ¡Ay! Tomad por saco, coño. A ver. ¡No! ¡Ay! ¿Pero qué me haría de hacer el tonto? Me cago en la leche, puta, tío. ¡Oh! Dios, es que me revienta que me coman así, en serio. Así que nada, people. Corto aquí, espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, comentad, suscribiros y esas cosas. Todo lo más importante, gracias por seguirme. Adiós y sed felices.